Ay, morena, tu cuerpo de sirena se aparece de noche para darme calor lo protejo como un tesoro mío lo llevo a lo profundo y allí descanso yo porque quiero escapar de todas las miradas que siento que me acechan y me desnudarán solo tú me comprendes y sé que me proteges me guardas en tu pecho, siempre me cuidarás Ay, morena, tu cuerpo de sirena se aparece de noche para darme calor lo protejo como un tesoro mío lo llevo a lo profundo y allí descanso yo porque quiero escapar de todas las miradas que siento que me acechan y me desnudarán solo tú me comprendes y sé que me proteges me guardas en tu pecho, siempre me cuidarás Ay, morena, tu cuerpo de sirena se aparece de noche para darme calor se aparece de noche para darme calor lo protejo como un tesoro mío lo llevo a lo profundo y allí descanso yo Ay, morena, tu cuerpo de sirena se aparece de noche para darme calor lo protejo como un tesoro mío lo llevo a lo profundo y allí descanso yo Ay, morena, tu cuerpo de sirena un tesoro mío